Hoy en trucos naturales como hacer cápsulas para la digestión espesada y también para los gases Muy sencillo, veréis Yo tengo la suerte de tener una máquina de cápsulas Pero ahora las haremos también con un poquito de miel para aquellos que no lo tengáis Esta es tan sencillo como usar unas cápsulas de celulosa y meterlas Esta es la parte más grande Las metemos para abajo Y esta es la parte que va arriba Ahora os enseño como funciona Y luego necesitamos 3 plantas Hinojo, anís verde y malva La malva la podemos sustituir por manzanilla, por menta, por ejemplo, o melisa Depende de lo que os gusta vosotros y lo que queráis Ahora mismo lo primero que vamos a hacer es triturarla para que quede en polvo Como veis ha quedado super triturado Además tiene un aroma a anís que a mi me encanta En un bol, para lo que se caiga aprovecharlo, metemos la máquina Y vamos incluyendo lo que es la planta en polvo Pues vamos distribuyendo Como veis Tiene un agujerito para que salga Ahora ponemos la parte de abajo Aplastamos un poquito Y si queremos Echamos un poquito Y ya lo último Ponemos la parte de arriba Y la aplastamos Aplastamos bien Y ya tenemos nuestras cápsulas Vamos así A la parte de abajo ¿Lo veis? Y salen Ya tenemos nuestras cápsulas para digestiones pesadas Y para gases Este es nuestro segundo método Que es la manera más tradicional Si no tenemos máquinas, ¿vale? Es simplemente usar Miel Y la planta triturada Si no podemos usar miel Podemos usar, por ejemplo, sirope de agave Diabéticos, veganos, ¿vale? Incluso de melaza, sirope de arroz Habría que probar No sé muy bien qué consistencia quedaría Esta es una miel super contundente Echamos un poquito Y luego Se echa Y lo que se tiene que hacer son bolitas Lo vamos mezclando Lo suyo es que fuera en un bol Cuando es más cantidad, ¿vale? Esto es para que lo veáis Y os hagáis una idea He hecho una bolita grande Y ahora lo que voy a hacer Es ir haciendo bolitas Más pequeñitas Como grajeas Si veis que necesitáis más planta Porque habéis echado más miel Pues le echéis más planta y ya está O al contrario Si veis que es demasiado planta Pues le echáis un poquito más de miel He reservado un poquito de planta que he echado Y ahora lo que vamos a girar Para que se queda como una cobertura Por encima de la cápsula o de la píldora Esto lo dejamos secar Y listo estaría para mañana tomar Ya se quedaría sequito Y ya se queda mucho mejor Ya habéis visto Súper sencillo y súper práctico Tener unas píldoras en casa Para la digestión Y ahora es para los más hechos Aquí tenemos Las hechas con la máquina Que también las podemos hacer a la mano O con miel o sirope de ágave Lo que vosotros preferáis Si os ha gustado Dadle a me gusta Y si queréis suscribirnos Que vamos a hacer muchas más recetas Así de buenas y así de sanas ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!